Amigos, vamos conmigo arriba porque estoy muy emocionada para ir a la izquierda. La siguiente habitación es la sala de fumar. Es una habitación adecuada. El único que podía fumar y beber era el caballero. Amigos, esa es la menú. Tiene gringas. Yo también es la gringa. Yo no sé qué es una gringa. Yo quiero comprar una porque yo quiero sal. Amigos, tiene una otra parte. Vamos conmigo. Amigos, aquí es el primer baño en México gratis. Yo quiero vivir en un castillo también porque es muy grande y muy bonita. Amigos, yo he buscado una castilla porque muchas personas recomiendo. Creo que es por aquí. Yo veo este castillo. Yo encontré. Es aquí. Es arriba. Pero es muy bonito. Ya ves, pero nosotros vámonos a la... este. Amigos, en México todo el baño se necesita pagar. Cinco pesos, pero necesita pagar. Amigos, yo veo todos los niños con este. ¿Qué es este por? Amigos, estamos en la costilla. Mira qué largo. Es muy grande. Yo quiero... vámonos adentro. Amigos, soy adentro. Necesito caminar arriba porque el acaso es aquí. Amigos, es muy bonita aquí porque tiene mucho, mucho plantas en abros. Pero es más difícil caminar arriba porque necesita... vámonos arriba. Por el castillo. Tiene muchas personas arriba. Y yo veo muchas personas, vamos aquí, de diferentes países. Amigos, yo veo toda la ciudad aquí. Y miren los árboles. Estoy más cerca de este. Necesito caminar por poquito más. Amigos, estamos aquí y tiene enfermedad de la castilla ahorita. Amigos, finalmente estamos en la castilla. Mira. Y muchas personas es aquí también. Es mucho bonita, increíble, enamorada. Vamos a comenzar aquí para ver todo. Me gusta mucho la arquitectura. Mira este, en la puerta. Mira esa historia de México. Mira es un museo. Es un muy vieja carro. La primera carro. Mira, es increíble. Es mucho bonita. Mira, esta es la ropa para las mujeres en este uppercut. Es un vestido muy bonita. Y mira, todo esto, son muy bonitos. Es fotos de arte, porque no tiene cámaras en este urban. El collero, que era conservador, le diseñó ese guardapelo. Amigos, miren, afuera es muy bonita. Oh my gosh, es muy bonita. Mira, me gusta. Mira este. Es blanco y negro. Amigos, yo quiero, puedo ver toda la ciudad aquí. Es muy relax, man. Amigos, tienes más cosas acá. Vamos a ver. Miren las estaturas. Y escuchen a esta persona para la historia. La siguiente habitación es la sala de fumar. Es una habitación adecuada. El único que podía fumar y beber era el caballero. Toda la decoración es estilo asiático, pero prácticamente no es que sea estilo. Es original. Los platos y los jarrones son de diferentes dinastías chinas y son originales. El mobiliario es japonés y tiene incrustación de concha y se le llama de madre perla. Esto quiere decir que esto se le regaló al gobierno de Maximi. Cuando él llegó a México, lo primero que se ocupó en hacer fue volver a abrir comercio con Asia y Europa. Por eso China y Japón le regalaron esto. Es muy bonito y tiene mucho espacio. Y todo dentro es original. No es réplica. Mira aquí también. Tiene muchas fotos y una muy grande ventana. Este museo es mi favorita de toda mi vida porque tiene muchas historias y es muy bonita. Yo quiero vivir en un castillo también porque es muy grande y muy bonita. Amigos, este es un 4 también. Qué bonita. Tienes objetos para beber. Amigos, esta es la baña. Qué bonita es la de dentro. Y afuera también. Este es el Niños Eri. Vamos a ver. Amigos, mira la fotina. Es muy, muy bonita. Y tiene mucho claro agua. Toda aquí es muy, muy bonita. Yo quiero... Vamos arriba. Amigos, vamos conmigo arriba. Porque estoy muy emocionada para irnos a la izquierda. Amigos, mira la ventana. Tiene muchos cuadros y tiene nombres. Amigos, tiene más árboles aquí. Es el jardín. Mira. Mira la castilla. Es muy bonito. Adentro también. Mira esta ventana. Es muy grande en la casa. Este espacio es muy perfecto para bailar. Y para comer y para todo. Amigos, yo no veo todo porque es muy grande. Pero todo yo veo es muy bonito. Y tiene mucha historia. Pero vamos a seguir explorando. Vamos conmigo. Amigos, tiene una otra parte. Vamos conmigo. Mira, es más grande. Mira la arte arriba. Es la historia. ¡Guau! Este también. Este también es historia. Mira toda la arte. Es un niño. Amigos, aquí es el primer baño en México gratis. Mira. Este es para la mujer. Amigos, mira todo. Es increíble. Mira las torturas. También este es un jardín. Tiene muchos jardines aquí. Tiene mucha historia en objetos aquí. Es porque muchas personas quieren visitar aquí. Porque es muy bonita. Tiene muchas historias. Amigos, ahorita salir. Y soy muy hombre. Porque yo caminar mucho. Vamos conmigo a un restaurante. Yo quiero probar muchas diferentes comidas. Porque yo comer paletas y un tortilla. Pero nada más. Soy muy hombre. ¡Qué calor en la ciudad! Amigos, estamos debajo ahorita. Finalmente. Pero necesita buscar qué quiere comer. Porque soy hombre y cansada. Y quiere siete y comer. Amigos, finalmente estamos en la tacaría. Pero no sabe qué tacos quiere. ¿A qué otra comida? Amigos, la llama del restaurante es Takonaco. Amigos, aquí es todo para los tacos. Mira. ¡Qué bueno! Así es la pastor. Amigos, la comida aquí es muy diferente. Tiene una pizza de pastor. Mira. Pero es similar de tortillas. También tiene tacos grossas. Mira. Un plato muy grande. Amigos, esa es la menú. Tiene gringas. Yo también es la gringa. Yo no sé qué es una gringa. Yo quiero comprar una. Porque yo quiero sal. Amigos, todo el tiempo nosotros comer. Tiene personas con cosas. Mira. Es mucho bonita. Hay muchas personas. Es muchas trabajadoras. Amigos, tienen niñas vendiendo flores. Muy triste. Las niñas son cinco años. Amigos, ya tenemos las tacos. Dos de pastores y una de tripa. Vamos a probar. Pero primero poner salsa y limón. Amigos, yo voy a probar la pastor primero. Es muy rico. Es el mejor taco de mi vida. Este soy yo. Esta es mi comida. Soy la gringa. Yo quiero probar también. Amigos, yo soy muy bien. Ahora tengo sueño. Necesito dormir. Pero primero quiero ir a buscar un poquito más de la ciudad.